Hola amiguitos, ¿cómo están? En esta ocasión les vengo a compartir este diseño con mucho brillo y color, esperando les guste. Aquí nos vamos a estar aplicando los... los vamos a estar dejando a la medida de mi uña de esta manera. Voy a empezar a limar laterales para desvanecer un poco y aquí pues la punta. Ya una vez dejándolos pues más o menos a la medida de mi uña voy a cortar estas puntitas que dejan pues los tips. Y aquí voy a desvanecer un poquito donde empieza unión de tips con uña natural. Retiro muy bien el polvito y empiezo a aplicarme resina y pues ya empiezo la aplicación de los tips a mi uña natural. Aquí recorto punta y aquí vuelvo a limar para dejarlo un poquito más estilizado los tips. Así como pueden ver. Esta es mi manera de aplicarme los tips. También les dejé la marca de la cajita al principio del video. También retiré polvito y me apliqué primer. Aquí vamos a estar aplicando la... pues una ligerita capa de acrílico cristal en todas las uñitas. Porque voy a estar utilizando mucho... una mezcla base de glitter y ya ven que el glitter en la uña natural se pega pero muy fuerte. Yo batallo mucho para retirarme pues el acrílico cuando no aplico esa capita de acrílico cristal en las uñas. Como que se pega más un acrílico que contiene pues glitter. A ver... no sé si será que me pasa nada más a mí o a ti también pero yo siempre he notado eso. Y bueno aquí comencé aplicando la primera perlita en área de cutícula y luego la llevé esa perlita hacia la punta. Aquí pues tomé esta otra siguiente perlita. La apliqué debajo de la perlita anterior como en el... Como en el centro y también la barría hacia la punta. Dejo secar un poquito mi acrílico y tomo una perlita más chiquitita y la aplico en punta. Para así completar pues la aplicación de mi... De mi acrílico en esta uña. Después pasaremos a darle grosor adecuado a todas las uñas con el acrílico cristal. Y bueno aquí también voy a hacer el mismo procedimiento de aplicación de esta misma mezclita. Comenzando en área de cutícula y luego... Y luego voy bajando pues hacia la punta barriendo el acrílico. Y pues así llene toda esta uña. Con esta mezcla. Y pues en esta uñita del dedo meñique también voy a hacer lo mismo. Todas las uñas van a ir con esta... Pues con esta mezcla a base de glitter menos la uña del dedo anular. Ahí vamos a aplicar un tono rosita. Esta mezcla te combina con todo. Si acaso pues no la puedes... Pues si acaso no la tienes tú puedes realizarla juntando todos los glitters que tú tengas. Tú puedes hacer tu mezcla también. Y pues... Y si por ejemplo pues se llega el otoño, el invierno. Pues puedes realizar esta mezcla con... Con colorcitos ya de invierno así más... Más sobrios, más oscuritos. Pero pues esta mezcla para toda ocasión la verdad se presta. Y se presta también para... Pues para combinarse con todos los colores. Porque es una mezcla muy alegre con mucho color que le va a todos los tonos. Que tú le apliques si quieras acompañar. Esta mezclita me encantó de verdad se me hizo muy tierna. Aparte este diseño fue uno de los más rápidos que he hecho. De verdad que lo terminé muy rápido. Este set. Me encantó trabajar de esta manera. En esta ocasión mis uñas. Me gustó mucho también muy tierno. Como te comento que quedó el terminado. Pero es un diseño que no ocupa también mucha decoración. Como ya trae mucho... Pues mucho color, mucho brillo. Yo a estos diseños casi no... No le aplico mucha decoración. Algo muy sencillito. Nada más para mi punto de vista. Y bueno aquí pues como te comento voy a estar encapsulando todas mis uñitas con el acrílico cristal. Esta uñita con cuatro perlitas pues ya la estuve encapsulando. Bueno ya que mis uñitas estén bien secas. Vamos a estar limando. Comencé a limar laterales con esta lima de grano 100-100. Luego voy a cuadrar punta también. Que así es como comienzo yo a limar mis uñas. Y luego pasaré a utilizar mi drill. En los videos pues yo limo de esta manera. Cuando no estoy grabando pues limo de otra manera. El caso es que como tú te sientas a gusto. Yo no te voy a decir. Así lima, así tienes que limar. No es como tú te sientas a gusto. Como más te acomodes. Como tú te sientas a gusto lo vas a hacer mejor. Y bueno aquí pues voy a estar limando muy bien. Cuidadosamente me encanta limar y utilizar mi drill. Cuando voy a limar en área de cutícula. Te deja muy bien limadita esa área. Porque con la lima manual yo siempre me corto. No sé por qué me pasa. Pero pues siempre me corto cuando limo en área de cutícula. Se me hace más peligrosa pienso yo en esa área. Bueno el drill también. Pero pues si se tienen las medidas adecuadas. No pasa nada. Y bueno aquí voy a estar puliendo para dejar muy pues bien pulidas mis uñas. Fui y me lavé mis manitas para quedar libre de polvo. Apliqué mi Protein Bone para una máxima adherencia a mi gel UV. Y voy a estar utilizando pues ya mi gel UV en todas las uñas. De verdad que luce muy brillosito el diseño cuando se aplica. Pues obviamente gel verdad le da un realce muy bonito a las uñas. El gel UV y si acaso no tienes gel UV. Pues un brillito que tú tengas. El brillo es brillo. Y bueno vamos a comenzar a decorar ya el diseño. Vamos a estar aplicando estos Swarovski's. Aurora, Boreal creo que son. Irridicentes y me gustó mucho aplicarlo de esta manera. Apliqué uno grandecito en el centro y dos más chiquitos. Aquí voy a estar aplicando unos de menor tamaño. Y en este lado también. Así como una estrellita parece una corona. Se me hizo algo muy bonito. Aquí voy a estar adornando con balines también. Y así es como quedó el decorado de este diseño. Ya pues una vez aplicado voy a estar rociando activador de resina. Para que seque pues más rápido la decoración ya aplicada con resina. Y que le dé un brillo extra a los Swarovski's. Porque la resina te da también un brillito muy bonito en las uñas. En la decoración en Swarovski perdón. Y pues también en las uñas. Y ya para finalizarme el diseño. Apliqué aceitito para cutícula. Di un ligero masaje en mi cutícula. Y así es como queda pues terminado este diseño. Espero te haya gustado. Es un diseño muy facilito. Que se lo puedes ofrecer a tus clientas. Si acaso no tienes pues un diseño en mente. O que ella no esté muy bien convencida. Que es lo que quiere. Ofrécele un diseño así. Tú lo puedes cobrar también muy bien. No es muy laborioso. Lueguito se puede realizar. Y me encanta también podérselos traer hasta en rojo. O me encantó podérselos algún día traer en ese tono. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en los próximos videos. Bye.